Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes, hombreja? Sí. Ya los vi que andaban viendo el chisme, amigos, ¿eh? ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo se llaman? José. Jennifer. José y Jennifer, muchísimo gusto. Hoy me llamo Lisbeth, yo vengo premiando la fidelidad. Del 1 al 10, ¿qué tan fieles se sienten el día de hoy? Pues yo, 10. Yo igual. 10. O sea que si yo les digo que les ofrezco dinero por revisar su celular, no hay problema. No, pues, no, no te acuerdas. Mira. Sí, porque, no, aquí estamos como... ¿Y qué onda, Jennifer, sí? Sí. Va, ¿qué les parece si se ponen poquito de pie? No, está bien. Vamos. No, no, no. No, David, que nos lo dice. Mira, ya se lo quitó la Jennifer, ¿eh? No, que muy fiel, pues, amigo. No, sí, pero es que estamos platicando cosas. ¿Qué cosas? A ver, cuéntame, yo también quiero saber. No, no, tengas bien. No, pues. Ok. Si nos salimos poquito. José, ¿qué harías si le encuentro una infidelidad a Jennifer en este momento? No, pues, algo muy feo, no la perdonaría. 100 pesos por tu messenger, Jennifer. Yo no voy a jugar. Sí, está bien. Y tú quieres jugar, juega tú. Sí, pero yo no tengo de todas maneras. Yo no voy a jugar. Yo no sé. Ok, ¿quién es Gabriel? Es mi tío. Ok, el tío que manda las cadenitas. ¿Quién está aquí? Mi hermana. Dame el celular. Yo lo voy a dar, pues, yo se lo voy a dar. No, pues, yo se lo voy a dar. Dámelo, pues. No, yo se lo voy a dar. ¿Corazón quién es? Yo. Seguro, pues, si eres tú, ve tu foto. Sí. ¿Hueerito quién es? Mi sobrino. ¿Sí? Sí. ¿Quién es Fabricio? Mi primo. ¿Sí? Sí. Primi es... Ah, mi hijo, le estoy revisando ahí, ya, cálmate. No, pero a ver, cuando yo llegué, dijiste que eras fiel. ¿Sí o no? Que del 1 al 10, 10. Sí, está bien. Que la infidelidad es fea y la fidelidad es buena. Dijiste que te sentías fiel el día de hoy. Ya no te sientes fiel. Sí, pero, dice, no, no me gusta eso. Pues, ¿qué? No tienes que revisar, sí. Algo has de esconder, ¿verdad? Algo has de esconder. Andrés, ¿quién es? Mi sobrino. ¿Algún nombre de un hombre que se te venga a la mente para buscar a ver si tiene la conversación archivada? No, yo no. Bueno, aparentemente no hay nada aquí. Entonces, 200 por tu WhatsApp. Fotos, fotos. ¿Quieres hacer fotos? Sí. Vale, 200 por fotos. Yo se lo voy a dar, yo se lo voy a dar. Pues, dámelo, yo se lo voy a dar. ¿Y para qué lo agarras tú si es mío? No, lo está revisando, amigo. Yo lo voy a revisar. No, pero nadie lo va a revisar. ¿Este quién es tú? Sí. ¿No te pareces, amigo? No. Capturas de pantalla, puro maquillaje, favoritos, cámara. ¿Qué te espirís? Pues, ¿y para qué lo agarras tú si es mío? No, te voy a esconder yo. ¿Quieres que te lo revisen, verdad? Te voy a esconder. No hay muchas fotos. No hay nada de estos. Pues, no tienen nada de estos. ¿Este no esconden nada? ¿Hace cuántos años ustedes? Hace como, dos años. Ok, vamos a ver el WhatsApp ahora sí. Vamos a ver. Espírate, pues, te vas a esconder. Te vas a esconder. Te vas a esconder. Sí. ¿Este número sin registrar quién es? Ah, de una amiga. Me diste un pequeño favor tuyo, no es dinero de usted. Ok. ¿Limón quién es? Mi sobrino. ¿La Lili quién es? Es un amigo de los dos. Amigo. Ajá. Ah, ok, sí, porque tiene una foto de hombre aquí. Yo dije, pero que dice la Lili, si es tu nombre. Sí, es un amigo de los dos, pero así le pusimos. Taxi. ¿Por qué te dice? ¿Taxi? Sí. Dice, hola, ¿qué tal? Les agradeces por ir a necesitar sus servicios. Ya te estabas tardando, ha pasado mucho. A ver. ¿Y eso qué? ¿Quién es o qué? Es un taxi que pedí el viernes. ¿Pero para qué? Para ir a la macro. Pero como... Sí, sí. Yo le digo un buen servicio. Ajá, si me entendieras, sabrías que un día sin muerte es una semana entera. Eso es también. Estoy dejando un viejo, voy fuera de tu casa. No, pero yo no sé por qué más uso el eso. Llego en 15 minutitos. Está bien y tú sí, claro, está bien. Espero. ¿Se pendejo quién es? Dice, ya estoy afuera. Ah, es taxista. Pero le dice nada en mano. O sea, dice nada en mano, pero aquí le dice, oye, ¿y será mucha molestia una tecita de café? Le dice, no, para nada. Ahorita llevo uno en el termo de mi esposo. ¿Y eso qué? O sea, yo nomás le pidió, pero para ser amable, yo no le... ¿Qué confianza? No, pero para ser amable yo le... ¿Qué confianza? No, pero para ser amable yo le... Espérate que te revisen al tuyo. Y nos estén peleando. Amiga. ¿Cuál es tu de ellos? ¿Qué vas con ellos? Ah, el 40 asista. Ah, el 50 asista. Espérate. Pero amiga, ¿por qué le diste el termo de café donde le pone su boca? Ah, qué madre, ¿no? Pues yo nomás. Ah, qué amable. Pero... Diga, ay, qué amable. Y puedes amable conmigo. Amigo. Amigo. Ya se lo revisamos a ellos, ya se lo revisamos a ellos. ¿Qué es el teléfono? Ay, ahora sí, está acá de buen pichitaxista, ¿no? ¿Y el teléfono qué? Pues yo no tengo nada que esconder si no lo hubiera eliminado. Ah, sí. ¡Dale el teléfono! Amigo, ya se lo revisamos a ella, ya le dimos un mensaje. Deja que te revisen el teléfono. El tuyo, ¿no? El teléfono, que andamos acá, el teléfono. Pero yo no tengo nada más con él. Ah, no. ¿El cafecito o qué? Deja que te revisen el teléfono, yo no tengo nada. Has de ver tú algo, por eso no quieres que te lo revise. No voy a decir nada. Deja que te lo revise. Te doy 500 por el teléfono. ¿Sí o qué? Deja que te lo revise. No voy a decir que no iba a jugar, ¿eh? Dije que no iba a jugar yo. Pero mira, ya le dimos un mensaje a los fotos, el WhatsApp. No, por eso. Por algo no quieres, ¿verdad? ¿Quieres algo que esconder? Sí, sí. ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? Amigo. ¡Ay! ¡Ah! 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 Amigo. ¡Ah! ¡Ah! Amiga, ¿estás vi? Me da cura, Kike. ¡Pierre!